Vamos a crear una clase para nuestra tabla de instituciones Esa clase nos va a permitir manipular la información que vamos a tener en esta tabla Como estamos trabajando con PHP, hemos construido una página Hemos creado una página PHP que hemos llamado clase instituciones Y le hemos borrado todo el código HTML Lo primero que vamos a hacer es colocarle las etiquetas PHP La etiqueta que abre y la etiqueta que cierra Una clase que se llama class Después de tener esa palabra reservada le vamos a colocar el nombre de la clase Para nuestro caso vamos a colocarle el mismo nombre de la tabla Instituciones Como esta clase que vamos a crear va a necesitar acceso a la base de datos Nosotros tenemos un archivo de conexión Nosotros le vamos a decir que esta clase que vamos a crear va a contener todo lo que hay en ese archivo de conexión Para ello vamos a utilizar la palabra extends Y el nombre de la clase Entonces esta línea significa que vamos a crear una clase llamada instituciones La cual va a ser una extensión o va a contener todo lo que tiene la clase conexión Abrimos y cerramos la clase Las clases que vamos a crear van a tenerse la siguiente estructura Vamos a tener una declaración de variables Un método constructor Este siempre es obligatorio El método constructor es obligatorio Vamos a tener unos métodos Para obtener la información de las variables Vamos a tener unos métodos Vamos a tener unos métodos para asignar la información a las variables de la clase Y vamos a tener una serie de métodos para realizar las consultas a la base de datos Vamos a crear las variables Como nosotros vamos a manipular la información de la tabla instituciones Vamos a crear como mínimo una variable para cada uno de los campos de la tabla instituciones Para crear esas variables Empezamos con la palabra reservada var El signo pesos que me va a indicar que es una variable de PHP Y el nombre del campo Hacemos eso para cada uno de los campos de la base de datos A continuación vamos a crear el método constructor El método constructor inicia con la palabra reservada función Y va a tener el mismo nombre de la clase Esto es obligatorio Que el nombre de la clase Y el nombre del método constructor Sean los mismos Paréntesis que abre Paréntesis que cierra En este caso no tenemos parámetros Y vamos a decirle Que lo primero que debe hacer Esta clase cuando sea creada Es conectarse a la base de datos Después de construir el método constructor Vamos a generar los métodos para obtener la información de las variables Cuando nosotros realicemos consultas a la base de datos Vamos a asignar los valores que están en la base de datos a las diferentes variables Cuando utilicemos esta clase en nuestros programas Vamos a necesitar obtener información de cada una de ellas Para eso vamos a crear una serie de métodos Vamos a crear un método para cada una de las variables Ese método inicia con la palabra función La palabra reservada función Y va a tener el siguiente nombre En primera instancia Get Obtener Seguido del nombre de la variable Adentro le vamos a decir Que nos retorne El contenido de esa variable Mire que cada uno de los métodos que hemos construido Tiene la misma estructura Get Nombre de la variable Y retorne La información Que tiene esa variable A continuación Vamos a crear los métodos para asignar valor a las variables de nuestra clase Como siempre los métodos van a empezar con la palabra función Y en este caso el nombre de nuestro método va a ser el siguiente Va a iniciar con set y el nombre de la variable Recuerde que las funciones pueden llevar cualquier nombre Pero al utilizar estos estándares Nos permite que cualquier persona Que vea este nombre Sepa que significa Entonces El va a tener Set Asignar Y el nombre de la variable Adicional Vamos a necesitar de un parámetro Ese parámetro va a ser un valor El valor que le vamos a asignar a la variable Y dentro de nuestro método Le vamos a decir Que a la variable institución Le asigne ese valor Que nos mandaron como parámetro Cada uno De los métodos De asignación de información Tiene la misma estructura Set El nombre De la variable Nos van a pasar un valor Y ese valor se lo vamos a asignar A la variable Que está en nuestra clase Como último paso De la construcción De nuestra estructura base De una clase En este caso La clase instituciones Vamos a generar Los métodos Para realizar las consultas A la base de datos El primer método Que vamos a crear Es el método Que nos va a permitir Seleccionar información De la base de datos Para eso Vamos a asignar Un valor A la variable SQL Vamos a asignar La sentencia Que nos dice Mire Seleccione toda la información De la tabla instituciones Para una institución En especial Esa institución Va a ser La institución Que nos pasaron Como parámetro Adicional Le vamos a decir Que ejecute Esa consulta En la base de datos Vamos ahora A adicionar El método Para insertar Información En la base de datos Ese método Va a tener El siguiente SQL Va a insertar Información En la tabla instituciones Solamente Vamos a insertar Dos campos Miremos un momentico En nuestra estructura En la base de datos En nuestra base de datos Tenemos Un campo ID El código El nombre Y un estado Si miramos El estado Siempre va a ser Por defecto Activo Nosotros Vamos a imprimir Vamos a insertar Los valores En la base de datos Y le vamos a dejar Que el por defecto Le coloque Este 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 valor Los campos ID Se incrementan Mire lo que aquí Está diciendo Se incrementa Automáticamente Cuando yo inserte Es por eso Que En nuestro SQL Inserción Solo vamos a requerir De El código Y la institución Porque El ID Y el estado Se van a Se van a insertar Automáticamente Como el código Y el estado Son Campos De tipo Varchar Van a tener Que estar Entre comillas Recuerde que Este puntico Que está aquí Significa A la cadena De caracteres Que traía Adicionele En este caso El valor Del código Cada uno De los campos Que voy a insertar Los debo Separar Por coma Por último Vamos a insertar Dos métodos El método De actualización Y el método De borrado Para la actualización Vamos a utilizar El SQL Update Y Vamos a Vamos a Actualizar Cada uno De los campos Recuerde que El ID No debe ser Tocado Ese es un valor Que solamente Va a ser manipulado Por la base De datos Y el método De estado No lo vamos a Modificar En esta actualización Entonces Este SQL Nos va a decir Que actualice El código Del nombre Para una institución En particular Y El método Borrar Lo vamos a utilizar Para Modificar El estado Entonces Vamos a Actualizar El estado Y nos van a Decir En que estado A que estado Lo vamos a llevar Para nuestro caso Nosotros vamos Para este Para este Vamos a Decirle Que Va a estar Inactivo Más adelante Lo volvemos A dejar Como estado Para poder Manejar Diferentes Estados Diferentes A los Activos E inactivo Entonces Actualizamos La información Del estado Para un Registro En general Un registro En particular Disculpe Entonces Mire que La estructura Para Todos los Métodos De Manipular La información En la base De datos Es la misma En primera instancia Asignamos Un eje SQL Y luego Lo ejecutamos Asignamos Y ejecutamos El SQL Más adelante Vamos a Adicionar Otros Métodos Y Vamos a Modificar Esta estructura Básica Para que Se adecue A algunas De las Cosas En particular Que vamos A tener